Ahora sí, justo antes de irnos a la pausa, a empezar el programa, les decíamos que hay muchas personas que desconocen realmente qué significa la enfermedad de Alzheimer, pero cuando ya la empiezas a conocer no sabes si hay un síntoma, si hay unos indicativos que te puedan preparar como para decir ok, tengo que tomar cartas en el asunto. Para eso nos acompaña el doctor Aurelio Mosquera el día de hoy para hablar de estos signos de alarma, estos indicativos, las señales y los cuidados. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Básicamente hay que decir que es una enfermedad de edad dependiente que se manifiesta arriba de una edad, arriba de los 70 y los indicadores son fáciles, el paciente empieza a perder memoria pero la mayoría tenemos olvidos frecuentes que se llaman olvidos de la senectud que no es igual a enfermedad de Alzheimer o demencia. Ah, ok. Cuando estos olvidos comienzan a ser más frecuentes. Repetitivos. Repetitivos y abarcan un amplio gama, más a la familia incluso, me olvido de algún sobrino y se suma la palabra más difícil de todas, trastornos de conducta. Ya. Ahí hablamos de Alzheimer. Pero trastornos de conducta, ¿qué podría ser? Trastornos de conducta, por ejemplo, me quiero bañar, ya me bañé, me voy a bañar otra vez. No he comido, voy a comer otra vez. Tengo que salir porque tengo que trabajar y ya tengo 80 años y ya no trabajo hace 15 años. Ya. Entonces, oh, no me quiero bañar, ya, sí, tengo que traen cosas del pasado a vivencias del presente. Ya. Entonces, uno dice, pero ¿qué le pasa? No solamente es memoria sino también la conducta. Ya. Cuando se asocian las dos, uno dice, potencialmente hay un Alzheimer. Pero hay una cosa muy importante, muchas de estas causas, ¿sí? Son a veces esporádicas, hay muchos pacientes que van y dicen, no, de vez en cuando me confundo, me olvido y después regreso, como que no ha pasado nada. Ya. Hay que tener cuidado, a veces el azúcar, pérdida de sales pueden provocar. O sea, de pronto la mala alimentación en algún momento dado, o sea, hay que tener cuidados también con este tipo de cosas. La mala alimentación no tanto, yo diría en pacientes diabéticos, me refería en que se les baja un poco el azúcar. O también, sí, mal alimentados, se desnutren un poco, les baja las sales y esto provoca estados que se llaman confusionales. Ya. Que son transitorios, que no son Alzheimer. No es Alzheimer. No es Alzheimer. Y que tampoco puede ser tomado como un indicativo a que el paciente va a sufrir Alzheimer. Exactamente. No es un Alzheimer. Como usted decía al principio, el Alzheimer es una enfermedad que llega al adulto mayor, es decir, a partir de los 70 años. Pero, ¿sí puede haber excepciones en personas de 40, 50, 60 años? Exactamente. Hay formas de Alzheimer, no son juveniles, en que la aparición es más temprana, generalmente entre los 50 y 60, y la característica en este grupo son los trastornos de lenguaje. Ok, o sea, el olvido. Porque el paciente comienza a tener problemas para expresarse. Ya. Eso sí es un síntoma, un signo de alarma en la familia. Dice, ya, en vez de decir esto, reloj, dice, reguera. Ya. Y comienza, y no comienza a nominar. ¿Para qué sirve esto? Ya. Eso sirve para... Y se olvida de las palabras que las utiliza fluidamente. O sea, que son más comunes. Eso sí es importante en gente joven. Ya. Eso sí debería de ser una señal de alarma. Ese es el primer indicativo. En gente joven con trastornos de lenguaje. Ya, ok. Y cuando ya hablamos, que ya decimos, bueno, ok, hay estos signos de alarma, ¿qué tan importante es que la familia acompañe en la enfermedad del Alzheimer? Es vital. Es vital porque ellos van a ser los que van a armonizar, si se quiere, una enfermedad que es realmente dramática. Ya. Por todas las connotaciones que tienen el tiempo. Ya. Entonces, ellos deben de ser muy conscientes de que muchas de las cosas que van a ver o se van a presentar en el curso de X tiempo, no van a depender del paciente. Ya. No es de la voluntad de ellos. Ya. O sea, se ponen repetitivos, parecen niños, se pueden poner medios malcriados. Pero todo es parte de una enfermedad que la familia, si lo interpreta bien, lo va a ayudar mucho. Ya. Si lo interpreta mal, puede ser nocivo para el paciente. O sea, puede incluso agravar la situación del paciente con Alzheimer. Correcto. Los cuidados, en cuanto a los cuidados, las personas que acompañan, porque entendemos que si es un adulto mayor, los hijos trabajan, los nietos, los sobrinos, pero ¿qué pasa con las personas que se quedan con ellos 24 horas? Porque necesitan cuidados específicos ellos. Así es, exactamente. Tienen que ser entrenados. O sea, un entrenamiento básico de cómo manejar a un paciente. Cosas muy sencillas como la alimentación. Estos pacientes no se van a alimentar tres veces al día, sino siete veces al día. Ya. Ok. O sea, estar picando, picando. Hay cosas que, sí, es verdad. Bueno, he visto, de hecho, dentro de la familia teníamos un pariente que tenía Alzheimer. Y sí, no solamente se olvidaba o traía cosas del pasado, que justo lo acaba de mencionar, que las colocaba en el presente con nietos que recién tenían cuatro o cinco años y resulta que hablaba del papá que ya tenía cincuenta. Pero también se olvidan de comer, se olvidan de la micción, que es muy importante. Es decir, a veces pierden el sentido de que ya fueron al baño y vuelven a orinar. O sea, este proceso, ¿cómo debe ser un indicativo de decir, ok, yo necesito ayuda y ya mi familiar tiene otro problema, que es la condición de Alzheimer? Sí, o sea, desde el día que a uno le diagnostican Alzheimer, la vida cambió. Cambió para toda la familia. Porque el paciente tiene que, como bien dice, 24-7, alguien tiene que cuidarlo. Así es. Sí, se va a despertar, o sea, van a tener trastornos de sueño muchas veces y se van a levantarse en la madrugada, querer hacer cosas. Así es. Entonces, el médico tiene que estar muy cerca también y saber acompañar con medicación. Esto no es de, hoy gritó a darle drogas, ¿sí? Para calmarlo. No, esto es más complejo. Por eso necesitan cerca al médico de cabecera, o sea, que sepa dosificar, porque el paciente necesita estar medicado siempre. Sí, es una forma de ayuda también para el paciente. Total, y la familia. Y la familia, pero adicional a eso, hay mucho trabajo que hace la familia, que es muy importante. Hay actividades que ellos pueden hacer, que se les puede ir ayudando para que eso no se agrave el Alzheimer. Es decir, como para dilatarlo en el tiempo, ¿no? El tratamiento, básicamente, está en dos áreas, ¿no? El área de la medicación, que tiene una utilidad hasta un punto. Exacto. Después de ese punto ya no sirve la medicación. Ya. Y lo otro que es la terapia que se llama cognitiva. Ajá. Es decir, que le dicen, arme rompecabezas, o sea, o haga actuación. Los juegos lúdicos, ¿no? Exactamente. Pero en honor a la verdad, en cierto momento, es un acompañante pequeño. Exacto, exacto. O sea, no es que va a cambiar la historia natural de la enfermedad. No, no. Solo la vamos a ir pausando de a poquito, digamos. Y tenerlo al paciente y a la familia un poquito más distraído. Más distraído, exacto. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos que hayan despejado sus dudas. Y siempre estos signos de alarma son para que usted se acerque a un médico y haga las preguntas adecuadas. Nunca hay una pregunta de más. No piensa que no, es que por exagerado no lo quiero oír. No. Vaya, sáquese la duda, porque podría evitar unos problemas que se pueden agravar mucho más con el tiempo. Muchísimas gracias al doctor.